¿Estás preparado para este tipo de eventos? En Premac te ofrecemos unas válvulas para que estés protegida. Tienen un sistema de funcionamiento muy sencillo. Nuestras válvulas sísmicas cuentan con una esfera que detecta el movimiento y activa una palanca para el cierre de la válvula. Aquí podemos ver la esfera de detección de movimiento. A continuación veremos cómo esta esfera al detectar movimiento activa una palanca que cierra la válvula de manera suave.